Hola, esa es nuestra espina de pescado de la película Punto de Mira. El problema que escogimos fue el secuestro del presidente y para ello tenemos cuatro causas principales que son la guerra, el entorno, los métodos y la seguridad. Vamos a comenzar con la guerra. En la guerra tenemos tres subcausas, las más relevantes son el poder, el terrorismo y el desacuerdo entre las naciones. Comencemos con el poder. ¿Por qué escogimos el poder como una causa de la guerra? ¿Por qué es lo que se está viviendo y se ve en la película que es como una violencia entre los países por el desacuerdo entre Marruecos, España y Estados Unidos? Podemos ver que lo que busca Marruecos es quitar la cabeza principal de los Estados Unidos que es el presidente y para poder tener control y poder sobre la toma de decisiones. El terrorismo lo enlazamos con el poder y lo expusimos como su causa porque se ve claramente en tres factores que son la muerte de personas inocentes, las armas que utilizaron, las bombas y pues un uso de ellos fue el francotirador para matar al supuesto presidente. Y el desacuerdo entre las naciones pues es como un eje súper importante en la guerra porque fue lo que ocasionó que no se generara ni se desarrollara como debía ser la cumbre donde se iba a establecer España en relación a Estados Unidos pues para hablar sobre el terrorismo internacional que se estaba viviendo. Seguimos con... El entorno es la segunda causa. Entonces dentro del entorno vemos la conglomeración y la tensión. La conglomeración la vemos en la gran cantidad de personas que se encontraban en el lugar esperando la llegada del presidente. Entonces podemos decir que era difícil tener control sobre esta situación. La tensión, esta tensión que se vivía debido a la situación con gente a favor o en contra de las políticas que pues quedaba el presidente de los Estados Unidos y que se encontraban sentimientos. La tercera son los... Los métodos. Bueno, seguimos con los métodos. El chantaje podemos ver dentro de la película que fue una característica muy importante para que se diera el secuestro del presidente ya que en muchas de las tomas vimos que personas o personajes que influyeron o fueron los autores materiales de este secuestro en cierta parte no estaban de acuerdo con él. Es decir, estaban actuando bajo la amenaza de un chantaje. Luego seguimos con la extracción de servicio secreto. Pues esto se pudo haber reflejado en el momento en el que los terroristas, por así decirlo, le dieron como a todo, al servicio secreto toda una extracción para que ellos crearan un caos en base a algo que nunca existió, que fue el francotirador. Entonces, por esa parte, se pudo decir que los terroristas jugaron con la mente del servicio secreto y los obligaron a hacer todo lo que ellos querían. Luego, las influencias. Las influencias fueron bastante importantes también porque, de cierta forma, si no se hubiera tenido esa influencia de personas, no se hubiera podido llegar al objetivo que era el secuestro del presidente porque en cierto momento, como se pudo observar, si el policía que estaba en estilo civil no hubiera sido policía, él no hubiera podido entrar las bombas ni las armas al lugar donde estaban, en la plaza. Entonces, por tal razón, fue que las influencias que tuvieron cada persona en los demás dio paso al secuestro. Bueno, y la última cosa que encontramos fue la seguridad. Dentro de la seguridad se encuentran los infiltrados, la mala planeación y las decisiones. Los infiltrados eran personajes que se encontraban confabulados al grupo terrorista y que estaban en contra. Un ejemplo de esto se puede ver en el agente de seguridad que era amigo del protagonista, en la mujer que sostenía relaciones con el policía que estaba vestido de civil y el portero del hotel en el que se hospedaba el presidente con su grupo de seguridad. En las decisiones, pues, se podían ver los pasos que daban los personajes encargados de proteger al presidente que apoyaban a que el plan del grupo ayudaban a que el plan del grupo que estaba en contra se llevara a cabo. Y por último, la mala planeación. Esta mala planeación, pues, fue la que realizó el equipo de seguridad la cual ayudó a que el grupo subversivo, pues, tuviera éxito en sus planes. Pues, sí se podría decir. Y ya.